Todos recuerdan a Miguel Ángel por la estatua del David, conservada en Florencia y por la piedad admirada en el Vaticano, pero una estatua de igual calidad y atractivo es custodiada en una menos conocida iglesia de Roma, la Basílica de San Pedro Encadenado. Se trata de una escultura del personaje bíblico Moisés concebida originalmente para ser colocada en la monumental Basílica Vaticana como parte de la tumba del Papa Julio II, pero que finalmente fue ubicada en el templo de San Pietro in Vincoli, a pocos metros del histórico Coliseo Romano. Pero los cambios políticos de la época hicieron que Julio II, conocido como el Papa Guerrero, no reposara finalmente en San Pedro como era su voluntad. El Moisés era en realidad una de varias esculturas comisionadas por él para su tumba, destinada a convertirse en un exuberante monumento funerario. Ubicada en una zona alta de Roma frente a una antigua plaza, la Basílica de San Pedro Encadenado fue construida para permanecer buena parte del día en penumbra. Encargada en 1505, el Moisés fue realizado entre 1513 y 1515, la Piedad data de 1499 y el David entre 1501 y 1504. Así, la estatua del profeta del Antiguo Testamento muestra toda la maestría de Miguel Ángel, quien ya había cautivado al mundo cultural de la época con sus grandes obras. La imagen manifiesta tal realismo que el artista italiano Giorgio Vasari llegó a asegurar que la misma parecía más obra de un pincel que de un cincel. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.